¿Eso? ¿Yerio? ¿Sifonuna? Eso. Seguí después, juicioso. Vamos a trabajar entonces, ¿Listo? Ok. Ay, se me perdió dónde está el laberinto. ¿Está pelito? Ajá. En M. ¿Esta en M? Si está en M, ¿por qué? ¿Cómo se dice en inglés? Muy bien, pero esto se habla inglés muy bien, ¿cómo es que hace el cuento? En mi embarazo fue normal, el niño siempre me decían que estaba bien, no tenía ninguna complicación, llegué a la finalización la semana 40, me indujeron pues el parto porque no me podían ya dejar pasar el tiempo. Me decían que debía hacer cesárea porque estaba grande el niño, lo cual pues ya en el hospital el médico me dijo que no, que porque si yo ya había tenido una hija antes podía tener el niño también de manera natural, el parto se complica un poco y ya el otro no dio otra opción sin no sacarlo con porces. Esto le generó al niño una parálisis de todo su lado izquierdo, que empecé a notar a los dos meses que lo veía pues muy móvil, su cuello, su manito, su pie. No soy el otro mucho, papi, este es mi mamá y este es Beatriz. ¿Tú eres el corazón de tu mamá también y de Beatriz? Sí. ¿Y quién es Beatriz? Mi profesora de comunicación y arte. ¿Y esa profesora de comunicación y arte te cae bien? Sí, además eres su alumno favorito. Además eres su alumno favorito. Sí. Ah bueno. Hoy me compré los zapatos nuevos. ¿Y tienes zapatos nuevos al puesto? No. Ah, pues yo pensé que me los había traído para mostrarlo. ¡Chao! Venga, vea, agármelo. Ah, y el azul eléctrico, sí. ¿Azul eléctrico? Claro, porque es que el azul oscuro es este, el azul rey. Ese es eléctrico y el otro es rey. Yo no entiendo. No entiendes. Me acabas de confundir la pita. No, ya no te acabo de confundir la pita. Empezamos con terapia en el Comité de Rehabilitación de Antioquia y a los siete meses empezó a convulsionar. Eran convulsiones febriles. Ese proceso es muy largo, muy tenuoso, mucho examen, cada rato las carreras para los hospitales. Ya lo empezó a tratar la neuróloga María Pia Dulce y acá en el instituto. Lo medicó con ácido alproico que tomó por tres años. Ya desde el 18 de abril del 2013 no confusión o más. Me dicen que ya no lo volverá a hacer. A los cuatro años que ya no escolarizamos porque tenía problema de lenguaje, problema de socialización que tenía compartida con los niños. Era siempre encerrado en su habitación, con su juguete, su nudo. Entonces la profesora me dijo que por favor lo hiciera evaluar. La neuróloga me permitió para la evaluación neuropsicológica. Inicialmente me diagnosticaron hiperactividad y falta de atención. Los llevé al colegio y la profesora me seguía insistiendo que esa valoración estaba mala. Que ese no era el diagnóstico del niño, que porque él no era necio, que porque antes le molestaba el ruido. Le molestaba cuando los amiguitos no le permitían atender las explicaciones de la profesora. Hacer lo que ella le decía, no salía a los recreos. Le gustaba mucho irse a la biblioteca. Y con tanta insistencia de ella yo le pedí a la doctora que lo valorara nuevamente. Y la cual pues me atendió y sí, ya en su nueva evaluación me lo diagnosticaron con el autismo. Empezamos, hace tres años empezamos la rehabilitación del osofico psicológica. Se le ha visto demasiado cambio. Porque ya socializa, ya sale a jugar en el recreo, ya no se aísla tanto. Y ha mejorado mucho su pronunciación. Él le afectaba mucho cuando tiene problemas de lenguaje, claro. Cuando no le entendían lo que él quería expresar, entonces eso le daba frustración. Se ponía irritable. Se enojaba mucho. Todo eso, pues gracias a la terapia, lo ha mejorado demasiado. Estamos trabajando un poco ahora, pues todavía la intolerancia. Pero no hemos tenido más inconveniente en el colegio. Los profesores me hablan maravillas de él. Los amiguitos lo quieren mucho. Ya lo entienden. Entonces eso también es una parte que a él le ha ayudado mucho. Para sobresalir con todo esto. Su socialización es ya maravillosa. Ya sale a compartir nuestra casa con los amiguitos. En el colegio juegan los recreos. No se me aísla tanto. Es mucho, demasiado el cambio que se le ha visto a él.